Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Qué gusto me dio compartir contigo cada una de estas lecciones. A través de este trimestre pudimos aprender juntos la influencia del materialismo, la diferencia entre lo veo, lo quiero, lo tengo, decidir entre Dios o mamón, cómo escapar de las costumbres del mundo, cómo ser mayordomos después del Edén, cuáles son las marcas de un mayordomo, la honestidad para con Dios y cuál es el impacto de diezmar, cómo dar las ofrendas de gratitud y cuál es el papel de la mayordomía. Aprendimos también que las deudas es una decisión diaria, los hábitos de un mayordomo y cuáles son los resultados de la mayordomía. Deseo que cada lección haya quedado grabada en nuestras mentes y en nuestro corazón por el resto de nuestros días. Gracias por estar conmigo para juntos repasar notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Mayordomía, las motivaciones del corazón. Lección 13 para el sábado 24 de marzo, titulado Los Resultados de la Mayordomía Dios espera que los que llevan el nombre de Cristo que lo representen. Han de ser un pueblo santo, santificado, purificado, que comunican la luz a todos los que encuentran. Lo que mucho necesitamos es el poder de una vida más elevada, más pura y más noble. El mundo está observando para ver qué frutos llevan los que profesan ser cristianos. En la mente de todos aquellos con quienes debemos tratar, se están haciendo constantemente impresiones favorables o no a la religión de la Biblia. Y Dios y los ángeles están observando. Él desea que sus hijos demuestren por su vida la ventaja que sobre la mundanalidad tiene el cristianismo, que demuestren que están trabajando en un plano elevado y santo. Él anhela verlos manifestar que la verdad recibida los ha hecho hijos del Rey Celestial. Él anhela hacer los conductos por los cuales pueda derramar su ilimitado amor y misericordia. Maranata, El Señor Viene, Página 110 No hemos de vivir una vida de reclusión. Debemos hacer a los no creyentes mundanos todo el bien que esté a nuestro alcance. Cristo nos dio un ejemplo de ello. Cuando los publicanos y pecadores lo invitaban a comer, no rehusaba porque de ninguna otra manera que tratándose con ellos podía alcanzar esta clase. Pero en toda ocasión les presentaba temas de conversación que atraían su atención a cosas de interés eterno. Y Él nos recomienda, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Obreros Evangélicos, Página 409 Ahora parece que pasáramos inadvertidos, pero no será siempre así. Están obrando movimientos que nos pondrán sobre el tapete, y si nuestras teorías de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso será hecho. Cada uno debe saber individualmente qué es la verdad, y estar preparado para dar razón de la esperanza que tiene, con mansedumbre y reverencia, no con orgullo, jactancia o suficiencia propia, sino con el Espíritu de Cristo. Nos acercamos al tiempo cuando nos encontraremos solos para responder de nuestras creencias. El Evangelismo, Página 55 Nadie debe apresurarse a entrar en polémicas, sino que debe contar la sencilla historia del amor de Jesús. Todos deben escudriñar constantemente las Escrituras, de manera que si se les preguntara, pudieran responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que demande razón de la esperanza que hay en ellos. Si se le pone al trabajo, el desalentado pronto olvidará su desaliento, el débil se hará fuerte, el ignorante inteligente, y todos estarán preparados para presentar la verdad como es en Jesús. Encontrarán un auxilio infalible en aquel que ha prometido salvar a todos los que vienen a Él. El Evangelismo, Página 261 Te espero el día de mañana, y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!